Cerquita de tu piel, siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé, yeah Baby, quédate conmigo, solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, qué hacer no falto Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde, baby, cuando te asustes la nalga Que ya te vale La 30 debajo de la camisa Y en el Lamborghini andamos 100, aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro, pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con las fotos, que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby, que después nos circula La botella prendida, tú bien hendida Te quiero en uva cada vez que te veo vestida Yo quiero ser tu el día Qué bien te cuidaba, la vi montada en el canal, no la corría Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, qué hacer no falto Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocarla Así que baby, así cállate Estaba quemando la troca de ti, ma' cola Que no es la dicha, un por Europa, te di como A Tú me explotas la nota, eres tenetar Regálame otro bellaqueo Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y bicheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería, como este tu el día Con la luz apagó, con la luz prendida Te imagino tu el día, tu el que no me encima Su comentario lleno de fuego y ya te encendía Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clase no falto Mami, yo estoy puesto pa' to' las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga? Contigo nunca estés, baby Cuando te asustes las nalgas Que yo te baile Contigo estoy puesto pa' to' las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Dímelo, tiny Dímelo, tiny Mira, baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú mi life Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú Con ese tatuaje Que me mata y no sé por qué